Bienvenidos a eso que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A tu madre, mi Lalo. ¿Tú cómo andas? Muy bien, muy bien. Muy contento, carnal, porque creo que este va a ser el video que mejor se va a ver. ¿Por qué? Ya que tenemos invitado a un director. Un experto, güey. Un cinematógrafo que está muy cabrón y pues ya nos ha acomodado aquí todo el cero. No, fake it till you make it. Es el segundo invitado que tenemos visitando de fuera de nuestra pequeña metrópolis, El Paso, Ciudad Juárez. Uno de mis grandes amigos de toda la vida, Daniel Andrés Gómez Bagby. Mis estimados. Bienvenido, mi Dani. Gracias, gracias por tenerme invitado. ¿Cómo andas, güey? A toda madre, muy contento de estar aquí. Sí, muy contento. Qué bueno, igualmente es un placer tenerte aquí. Y sí, así nomás. Y sí, así nomás. Bien feliz. Qué gusto verte, güey. Yo sí tenía un chingo de años que no te veía. Sí, güey, desde que andabas de criminal. Andábamos. No se comentará más. Creo que ya salió la historia en algún episodio. Sí, hay un resumen. Sí, sí, por ahí salió. Ah, pues. Sí, desde entonces no te veo. Cuando éramos unos pequeñuelos en la preparatoria. Unos pequeñuelos juguetones. T-birds. Juguetones curiosos sin qué hacer, güey. No, pues qué gusto, qué gusto que hayas venido, carnal. No, muchas gracias por tenerme. Vamos a... Bueno, se pegaba con toda mi historia. Y te tengo algo preparado muy chingón. Te pedí tus top cinco grupos, artistas, bandas. Sí, le valió madre, ¿no? Regularmente le vale madre. Regularmente me vale madre y esta vez no va a ser la excepción, güey. Ok. Me valió madre. Y preparé algo... Bueno, mejor vamos a empezar a platicarlo, güey. Y vas a entender por qué hice el cambio. Y también nuestros escuchas van a entender el por qué. Ok. Hoy vamos a platicar de un señorón que todos hemos escuchado. Y no sabemos en realidad quién es. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Eso que llaman música. Este señorón nació el 12 de septiembre de 1957 en Frankfurt, Alemania. Él creció en Königstein. Hitler. No, güey. Ese vato nació en Austria, creo, güey. Ni siquiera era alemán, güey. Tenía que hacer un chiste de Alemania, güey. Pero él creció en Königstein, Palkistin. Así se llama. La ciudad no me volvía. Me pensé que te había suentado un rap, güey. Frankenstein. 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 Estamos en octubre, güey. A fuego, güey. Volkswagen. Ahí, en esa ciudad, él comenzó a tocar el piano a sus tres años de edad. Claro. Y tomó muy pocas clases de piano. Y le cagaban las clases formales de piano. Bueno, entonces, nomás duró dos semanas tomando clases. Le cayeron en los huevos y las dejó. A sus seis años de edad, su papá falleció. Y fue cuando él decidió que él quería ser un compositor de música. Él le dijo a CNN World Beat que mi papá murió cuando yo tenía seis años. Y ahí fue cuando decidí que me iba a poner en serio con la música porque era mi escape. Era la manera de sacar los demonios que traía adentro o al mismo tiempo dejarlo rugir, romper o sacar el monstruo que traía adentro y dejarlo ver que no era tan tenebroso y poderlo ver a los ojos. O sea, perderle el miedo, güey, a los demonios que él traía, según él. Pero esto lo dijo... O sea, eso pensó el señor a los seis años de edad, güey. O sea, el mocoso a los seis años de edad, güey. El señor. Con señorcito, güey. Eso pensó el señor a los seis años. Como Pérez Prado, güey. Un señorcito, ese chiquito. ¿El güey es DJ? No. Ok. En uno de sus artículos de Reddit, M-A-M-A, mencionó que su única educación formal de música fueron esas dos semanas que tuvo de piano, de clases de piano. Y de ahí lo corrieron de ocho escuelas diferentes. Entonces, empiezo a citar. Él mencionó. Pero me uní a un grupo y he sido autodidacto. Pero siempre he escuchado la música en mi cabeza. Soy un niño del siglo XX y las computadoras llegaron a mí para hacer algo muy práctico. Después entró un internado en Canterburn, Suiza. Y después de eso, se fue a una escuela privada en Londres. Él ya siendo adolescente, y la escuela se llamaba Herdwood School, a donde iban adolescentes o van adolescentes entre los 15 y 19 años de edad. Su show está compuesto por orquesta, músicos con instrumentos eléctricos. Y es un escenario súper increíble, güey, que ya quisieran muchos músicos que están pegando ahorita, ya quisieran tener. ¿Sabes quién es? No. ¿Tú? Yo sí. Ok. ¿Quién es? Hoy te voy a platicar la historia, o parte de la historia, de Hans Zimmer. Hans Zimmer. Oh, qué chingón. Elegí este tema porque me dijiste... Acabo de ver su película más reciente, la de 007, chingonzota. Que mi papá la acaba de ir a ver y me dijo lo contrario, me dijo que es un pinche churro, güey. Es 007, todos los 007 son churros, güey. Pero pues las que estaba haciendo Daniel Craig, o sea, tenían un toque más cercano a la realidad. O sea, comparándolo con Pierce Brosnan. Con todas. Son las más reales. Ajá, exacto. O sea, por ejemplo, es como las de Bourne. Traen un toque un poquito más real. O sea, ya no traen el pinche reloj de láser, güey, que andan cortando superficies de metal. No, pero trae su reloj y hace cositas. Les ve los calzones a las señoritas. Salió un espejito, güey. Es el 007, no Inspector Gadget, güey. Bueno, pues por eso quise hacerlo de Hans Zimmer, porque como tú andas en la industria de las películas, de cinematografía, eres director, eres un cinéfilo, güey. Dije, vamos a platicar. Es el primer episodio que hablamos de un compositor que se dedique mayormente a composición de películas. De banda sonora. Qué chido. Ok. Bueno. Él siente que su carrera y su vida musical comenzó cuando él conoció a Richard Harvey y a Nick Glennie Smith. Hace 30 años ellos tenían un estudio chingón. Bueno, ahorita ya serían 36 años. Este, tenían un estudio chingón llamado Snake Ranch y a Hans le encantaba ese estudio, güey, porque podía ir a medianoche o a cualquier hora de la madrugada y podía hacer su desmadre sin que lo molestaran porque era un ranchito aislado, güey, donde ni quién molestara, güey. Entonces el vato ahí iba, güey. El Sonic Ranch alemán, ¿no? Ándale, güey. La neta, nunca he ido a Sonic Ranch, pero me imagino que no hay muchas casas alrededor. Es un rancho, güey, donde no hay nada alrededor. Y tienen estudio. Y tienen estudio. Pero no va a Hans Zimmer. No. Va a Zoe, va a Benny Barra, etcétera, etcétera. Va a un chingo, un chingo. Para los que no sepan, de los que nos escuchan fuera, Sonic Ranch es un estudio mega chingón que está a 20 minutos de aquí de tu casa, güey. No, un poquito más, no más. Un poquito más, no. A las aforitas del paso. Media hora de casa de Lalo. Sí, mucho. Pero bueno, estos güeyes se juntaban a tocar ya fuera día o noche, o sea, no importaba, güey, porque te digo, volvabas a lo mismo, estaba muy aislado. Y Hans dice que aprendió de estos dos güeyes, de Richard y de Nick, más que con cualquier otro músico, güey, o cualquier otra persona o maestro que le hubiera querido enseñar. ¿Qué edad tenía ahí, güey, más o menos? Pues fue hace 36 años, güey. Este vato nació en el 57. No me voy a poner a hacer matemáticas. Date, güey, tienes calculadora. No me voy a ponerle que tenía 30 años. A las peladas. No, ya sé. Puede haber sido hace 46 años porque tienen 46 años conociéndose. Ok. Bueno. Ok. Total. Me sentí bien bajo presión cuando hiciste las matemáticas. Me bloqueé, güey. Sí. Puta, güey, es dos dígitos. Oye, güey, como el meme de la señora, sigue haciendo números así. Estoy confundido. Bueno, Nick menciona que la primera vez que conoció a Hans fue cuando él estaba ingeniero de audio en un estudio llamado Riverside Recordings en Londres. Él entró muy brevemente con el cabello largo, pantalones de mezclilla, chamarra de piel y entró como que queriendo dar a entender que él era el Synthetizer Boy was in town. O el... Quítate, Giovanni Giorgio. Ashton Lab. Synthetizer Boy was in town. Lo quise traducir en español como el chingón del sintetizador que estaba en la ciudad, ¿no? Total, Nick era pianista y también toca el sintetizador. Y Hans llegó con una cajita Roland llamada Micro Composer. Y él nomás la programaba ahí en su pad. De 10 de... De micro composiciones, ¿no? Ajá. Era un pad así como de 10 teclas. Y él lo que hacía era básicamente secuencias, güey. Y pues, pues, ahí sacaba sonidos, güey, en su Prophet, que era un sintetizador que tenía una memoria para grabar secuencias y loops, güey. Y pues, piensa que de ahí salía la magia, ¿no? Richard menciona que lo tiene conociendo a este punto. 47 años hasta el día de hoy. Aproximadamente 47 años. Y pues, obviamente, cuando se conocieron estaban mucho más delgados y tenían mucho más cabello. Pero tenían algo más en común. Buen dato. Muy buen dato. Está bien pelón, güey. No mames. Cuando nos conocimos nosotros tenía cuadritos, güey. Güey, sí es cierto. Y ahora, güey. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Si tenía cuadritos, güey. Teníamos 15 años. Todos tienen cuadritos. Bueno, menos tú. Pero todos. Te pedago a esos 16 años ya con pinche cabamera. No, no. Yo lo que tenía eran unos brazos chidos. Tenía. Tenía. Bueno, lo que los dos tenían en común es que los dos trabajaban para la agencia Air Eddle. Componían música para comerciales de televisión. Pero también eran muy buenos amigos del compositor Stanley Myers. Stanley fue un compositor que también trabajó en televisión. Pero él hizo composiciones para series y también para películas. Yo siempre he querido hacer música para comerciales, güey. Creo que sería bueno. Si solo conocieras a alguien. Charlie. Güey, yo aquí en este podcast ya tengo como tres personas, güey, con las que ya estoy quedando. Hay que trabajar en algo, güey. Pues sí, güey. Así se hace. Voy a hacer un jingle, güey. Por ahí se empieza. Voy a hacer un jingle. ¿Del Charlie Harper? ¿De eso vivía, güey? De lo más... Lo que se te ocurra, güey. Es un jingle de peanut butter, güey. O lo que sea. Pero neta. Haz un jingle. Te lo... Mambo, jambo. ¡Ah, huevo! Te lo dejo de tarea, güey. Ay, güey. Bueno, pues este vato del Myers. Al rato, al rato el CPA va a estar contando mi historia, güey. Va a estar contando mi historia aquí, güey. No, y pues vino aquí, güey. Y luego conoció a Daniel. Hizo un jingle, güey. Y valió, madre. Se desapareció. No, volví a saber de él. Cuenta la leyenda que ya vive en Malibú. De una playa. Y que tiene... Y que la señora de limpieza que la hija se llama Berta. No, pero hablando de jingles, perdón, paréntesis. Yo voy a ser tu Alan, güey. Ya eres mi Alan, güey. Tengo un amigo que es compositor que ya le está yendo muy bien. Y hace unos años estamos nomás ahí pendejando en la casa e hizo un jingle. Nomás por hacer jingles. Nomás para practicar, ¿no? Pero está pendejo. Pero hizo toda la composición con todos los instrumentos y todo. Y ahorita está trabajando para Fender y haciendo jingles para Discovery. El Steve, güey. Este, son cositas así de que neta. O sea, de que hacíamos rolitas así, jingles, nomás así cotorreando. Y el güey ya tiene Harley haciendo jingles y para programas de televisión y cosas así. Saludamelo mucho, güey. Al taco kick. Sí, al taco kick. Este, pero sí, te lo recomiendo. Pues sí, güey. Pero ese cabrón tiene un doctorado en composición de guitarra, ¿no? Una madre así. En Studio Jazz Guitar and Film Composition. The USC. Full ride. Sí, esa cabrón. Se vaya a jalar con Hans Zimmer, güey. Pues mejor que trabaje para él solo y se haga su propio nombre. Que se convierta en... Bueno. Este vato del... Stanley May... Stanley Mayers. Mayers. Bueno. Mayers. Es que es... M-M-Y-E-R-S. Mayers. Mayers. Bueno, él fue más reconocido por su composición titulada Cabatina. Que fue compuesta para la película The Walking Stick que salió en 1970. Después la misma pista fue usada para la película Dear Hunter que salió en 1978. ¿78? No. Me imaginé que tú le vas a conocer. Yo la verdad no. No. Es muy buena. Muy buena. Mira, mira, mira. Pinchela. Ah, sí te creo. Mira, 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 mira. Bueno, sí. No está tan cabrón, güey. Que haya visto una película. Lo más que ganó todos los Óscares en ese año. Ah, ¿sí? Sí. Sí, no. Entonces el pendejoso yo. Sí. Al que no te creía era yo. ¿Neta, güey? Pero total, los dos trabajaban con Stanley. Y en aquel entonces, pues no tenían computadoras. Y si querías un trabajo, tenías que hacer un muy, muy buen demo. Pues Hans hacía demos chingones con su Prophet 5, güey. Su modular Mug, otro sintetizador. Y su modular Roland. Richard menciona que él consiguió su trabajo tocando clarinete, flauta, piano, guitarra acústica. Y él tenía que hacer sus tracks o pistas el solo. Y también Hans. Y se echaban la mano uno al otro. Entonces, desde que se conocieron, se echaban la mano, colaboraban bien cabrón. Sí, güey. Le pones un pinche teclado y te haces una orquesta con todos los sonidos del teclado, güey. Ándale, güey. Total, ahí viene otro nombre. Levelhang Marrake. Mejor conocido como Level M. Mejor conocido como Tim. Más pelado, güey. La neta. Me llamo Crack Chucuropita y me puedes decir un chao. Bueno, este vato ha colaborado con Hans Zimmer numerosas veces. Pero la más reconocida fue en el tema del Rey León de Disney. Él es un productor y compositor sudafricano. Y él menciona que comparte una hermandad con Hans. No solo musicalmente. ¿Rey León reciente? No, no. El Rey León 1994. Ah, ese fue Hans Zimmer. Bueno, no estoy seguro si esa. Pero, por ejemplo, el tema de cuando se muere Mufasa, güey. No, sí debe ser también eso. Pero en esa, no lo apunté en la investigación. Pero me lo sé. De Fun Facts. Colaboró con Elton John. Sí, por lo que te iba a decir. Es Elton John. Elton John. Pero fue Hans Zimmer. Hans Zimmer. Este, este güey. El Tim. El Tim. O sea, sí, sí fueron varias colaboraciones. Órale. Estaría bien vergas que hubiera mucha exposición de este podcast. Y luego que de repente cambiara su nombre en Twitter. Es Tim. This is Tim. Este, Elton John hizo la de... A ver, ahí traes el... Ahí está. El coaster de Elton John. Elton John es la que sí hizo él solo. Según yo, es la de... Sí. Can you feel the love tonight? Pero bueno, total, este güey es un productor y compositor sudafricano. Y él menciona que comparte una hermandad con Hans. Este... No solo musicalmente, pero espiritualmente también. Y que han logrado alcanzar una amistad increíble, güey. Desde la primera vez que colaboraron... O sea, ¿se meten hongos juntos o por qué espiritual? Mira, mira. Yo en lo espiritual me acordé del episodio de los dragones de Rick and Morty, güey. ¿El de los dragones de Rick and Morty? ¿Sabes cuál, güey? No sé que no, pero... Ya me lo imagino. He visto todos los episodios de Rick and Morty. Que se conectan, güey, con su dragón, güey. Y luego que el último... Que es un cague como para Avatar, ¿no? Es algo como sexual, güey. Que era como un cague hacia Avatar. Sí, más o menos, güey. Es algo así, güey. Sí, porque el Avatar era así de que la trenza, güey. Luego chúpame la trenza y no sé qué tanto, güey. O sea... Sí. Es algo así, güey. Sí. Es algo muy sexual, güey. Me acordé de eso. Perdón, Cassimer. No. No voy a haber hecho ese chiste, güey. Creo que no habla español, no te aguites. Y voy traduciendo. Bueno, pues... Estos güeyes mencionan... Todavía para agregarle más incomodidad, güey. A esa tensión, conexión. Mencionan que desde la primera vez que colaboraron... Se creó una fórmula que los inspiró para trabajar juntos... Y lograr cosas chingonas. Que ha sido una gran inspiración para Live OM. El Tim. Gracias. Porque me perdí. Bueno, pues otro de sus colaboradores... Colaboradores, perdón. Se llama Andrew Kaczynski. ¿Cómo se ha pedido el Mike de Monsters Inc? Mike Wachowski. Mike Wachowski. Bueno, se hace que son parientes o algo, ¿no? Pues no, pero sí. Pero sí, pero no. Wachowski. Bueno, total, este vato... El primo de Mónica Lewinsky, güey. Él comenta que... Andando con Hans en tour... Dice que es mucho mejor que estar encerrado con Hans en un estudio, güey. Porque Hans es súper exigente, güey. O sea, cuando están trabajando y componiendo para películas es trabajar 12 horas por día, 7 días por semana, por 4 o 5 meses, güey. Entonces, es una chinga. Pero, pues ya andando... Yo apenas te iba a decir, pues es que siempre, güey, pues en el estudio, pues está más de hueva, güey, que en vivo. Pero, pues no mames, güey. No, y aparte, porque Hans Zimmer, o sea, cuando andan de tour, pues son más bien como compas, güey. O sea, amigos, güey, andan conociendo. Sí, en el estudio es el jefe, ¿no? Sí. Ajá. ¡Tócalo bien! ¡Tócalo bien! Ponle que les da mucha oportunidad a los compositores y los que están colaborando con él, de que metan su cuchara, güey, y dar sugerencias y todo. Pero al final de cuentas... Pero están bien pendejos. Pues sí, o sea, sí he escuchado. No sé si sea verdad, pero de que sí tiene a su pinche ejército de compositores juniors, por así decirlo. Componiéndole a lo güey. No, así es. Sí, no, sí, no, este, checa pa' acá, checa pa' acá, y el güey ya lo... De hecho, ahorita voy a entrar en eso. Ok. Voy a presentar a... Ah, entonces sí es verdad. Sí, sí, o sea, este... El rumor es verdad. Ahorita voy a desglosar poco a poco, o sea, de la gente que colabora con él, que son básicamente ya sus compositores de planta, ¿no? Sí, sus peones. Sus... ya ni peones, güey, o sea, ya los tiene bien acobijados, ya son... Son Hans Zimmer. O sea, su sonido es lo que él le pone la firma y el sello es de que es mío. The Sims. Sí, sí. Pero bueno, él menciona que andando de tour, pues andan como compas, güey, conociendo gente nueva. No estando encerrados en un cuarto, güey. Y en realidad los deja tocar sus instrumentos más libremente, güey. Después de estar sentados ahí tratando de componer nota por nota, güey. Y una por acá y otra por acá y así como ustedes mencionaron, güey. No, no, ¿sabes qué, güey? Eso se escucha bien cooler. No, no, o sea, es más libre, güey. Es como más... No, y trae músicos cabroncísimos, güey. Pues imagínate, güey. Es en el de Praga, güey. ¿Le gustan las asiáticas, güey? Trae el cello, una asiática, güey. Violinistas asiáticas. Trae dos violinistas asiáticas y una que se ve... O le gusta la gente disciplinada. Pero no va a haber mesas. Trae unas chavas preciosas, güey, en sus presentaciones. De hecho, cuando empecé a hacer la investigación, me puse a ver uno de mis temas favoritos, que es el de la trilogía de The Dark Knight. Y... Sí, no mames. Y trae unas chavas guapísimas, güey. Pero guapísimas. Y es curioso porque... Y talentosas. Sí, cabrón. Pero de esas que sudan talento, güey. O sea, a lo mejor no abren los ojos, güey, pero el talento lo traen a lo pendejo, güey. No, y es que cuando ves un concierto este, güey, es una presentación en vivo, güey. No lo digas porque estoy a punto de mencionarlo. ¿Qué? Ahí va. Guay, este güey sabe de hermente. Sí. La de Lalo sí. La de Lalo sí. Si no lo digo, lo dices después de esto. Ahí te va. La idea de... Ok, Hans Zimmer. Ahí te va. Vamos, Hans. No, ahí te va. La idea de Hans es que todos toquen juntos, pero sin un conductor o director de orquesta, cuando tocan en vivo. Que todos toquen y se suelten, güey, sin tener un maestro ahí de orquesta, güey, enfrente de ellos y acá siguiendo la batuta, ¿no, güey? En sus conciertos vemos que parte del concierto es traer una orquesta, güey. Pero trae muchas guitarras eléctricas, güey. Trae muchas percusiones, muchos bajos y muchos teclados. Y como quien dice, trae un grupo de rock. Y la orquesta parte, güey. O sea, la orquesta es nomás lo que respalda. Y siempre cuando graban, güey, primero graban la orquesta y luego ya después graban la banda. Porque por lo que entendí de su proceso creativo es que la orquesta es lo de menos. Es lo que más le importa, es la banda, güey. O sea, la neta es la música de frente. Y la neta, sus conciertos es a lo que iba. Parecen como conciertos de rock. Tipo, o sea, como el de Metallica con Sinfónica. Sí. Sí traen su orquesta sinfónica. Sí, pero es un concierto de Metallica. Y lo principal es Metallica. O sea, es la banda, güey. Y pues hazte cuenta, güey. Así es el pedo con sus conciertos, güey. Cuando están en el estudio, o sea, te digo, primero pregraban la orquesta porque también ya está muy cabrón tener 70 cabrones. Grabando la orquesta, la pregraban y luego ya graba la banda. Y es algo que se me hace bien chingón. ¿Es lo que ibas a decir? ¿Que es más concierto de rock? No. Pero gracias por interrumpirme, güey. Ya se me olvidó. No iba a decir eso, pero no me acuerdo qué iba a decir. Ya no. O sea, valió madre, güey. No, dale saludos a mi mamá de perdida, güey. No, güey. Lo que iba a comentar yo, güey. Es de que, o sea, cuando ves la presentación en vivo, güey. No, no los he visto. No lo he visto en vivo, güey. Pero, o sea, ves un video donde están tocando en vivo. En el YouTube. Este, como que no te imaginas, güey, que lo van a tocar de cierta manera. O sea, por ejemplo, ahorita que mencionó el tema ese de la trilogía de Batman. Cuando empieza la película de Batman. Y es un chelo. Es un chelo, güey. Y violines, güey. Y yo la neta, güey. O sea, cuando yo escuché eso por primera vez, yo me imaginaba, güey. O sea, un pinche sintesador con efecto, güey. Yo también. No, no, es un güey haciendo el... No, es un güey. Es una morra guapísima, güey. Sí, no, está buenísimo eso. Sí, sí, sí. Oh, me puse casi. No, güey. El héroe. Es con guitarras eléctricas, güey. Es un pinche concierto de rock. No, no, sí, 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 sí. Está fregonzote. Pendejote, güey. Eso era lo que iba a decir. Sí. Ya. Conclusión. Cepeda no es adivino. No sabe leerla. Bien seguro el güey, ¿verdad? Yo sé lo que hace decirlo. Güey, pues yo te iba a comentar sobre mi papá, güey. Regresan mis 50 pesos, güey. Acá de un chile. Le dieron los tracantes de taravecina. Este güey no... Vamos a pagar la cuesta. ¿Por qué los guardas, güey? No, porque no te aposté, güey. No hay pruebas de que hayamos apostado. Mentalmente, güey, apostamos, güey. Que no me hayas leído bien la mente estupendo, cabrón. Strike two. Pero pues, Hans escribió también la música para Crimson Tide. Traducida como Marea Roja. Salió en 1995. Esa no la vi, pero sí. Ni yo. Pues no que ven todas, cabrones. ¿Y tú la viste, güey? No, pues yo nunca dije todas. Tú me pusiste sinéfilo. Yo nunca dije... No que todas, putos. Su amigo Nick colaboró en la composición de esta canción. Pero tuvieron problemas con productores. ¿Qué decir? Los producía Jerry Bruckheimer. Bruckheimer. No he visto todas las películas, pero he escuchado a todos. O que sí los producía Don Simpson. No dejaban que este Hans escogiera su coro. Pero Tony Scott respaldó a Hans y a final de cuentas corrieron a los productores. Dijeron que mejor dejaron que Hans escribiera su música y que dejaran de chingar. No encuentro error en su lógica. No, pues no. La primera vez que conoció a Alexi y Tristan, ellos tenían un trío llamado Trilogy. Y Ennio Morricone, compositor, director y trompetista italiano, que desafortunadamente falleció a los 92 años, el 6 de julio del 2020. Los presentó con Hans Zimmer. Otro máster, güey. Ni un Morricone, güey. Pues este güey los presentó con Hans Zimmer. Y les dijo, literalmente, These are the only people that can play my music. O sea, estas son las únicas personas que pueden tocar mi música. Y ahí Hans sintió que, pues, era muy buena recomendación, ¿no? O sea, ahí agarró la confianza. Pues ya, entonces, Hans Zimmer dijo, yo quiero que estos vatos también toquen mi música y que anden tocando conmigo. Así que los jaló y los invitó para que hicieran música para unas películas. La primera película que hicieron juntos fue El Dorado. O The Road to El Dorado. La caricatura, la que salió en el 2000. Simón. ¿Te acuerdas de la música de esa película? Yo me acuerdo de la película, pero no me acuerdo. Sí, yo tampoco. ¿Sabes que la vi una vez y de pasada? No es de Disney que ves. ¿Sabes que yo ni siquiera he visto la película? Pero me imagino de qué se trata. Porque soy bien fan de pinche tecnología. De dos hombres blancos conquistadores que encuentran El Dorado. Pues es que El Dorado viene siendo como... La ciudad perdida Maya. Como Atlantis, que es una ciudad perdida, güey. De hecho... Es Maya o Azteca, ¿no? O algo así. Ah, no. Creo que... Something like that. Se hace que es Azteca, güey. Así que sí. Bueno, pero sí, me imaginé. O sea, leí las hipnosis y de eso se trata. Y luego también hicieron la música para la película Spanglish. ¿Honeta? Sí. Sí. No mal recuerdo. ¿Fue una película bien culera de Adam Sandler? No, está culera para nada. Es buena película. ¿De Adam Sandler? Sí. Ok. Sí, es la que pienso. Diferentes opiniones. Así es. Y la vi hace poquito y sí. Me acuerdo de la música y sí, güey. No mames. Bueno, después los volvió a contactar para trabajar en la película de Sherlock Holmes. Lo que es creer como algo muy divertido donde crean sonidos muy diferentes a lo que están acostumbrados. Lo que estaba haciendo Hans Zimmer es que... Estaban, por decir, acostumbrados a pegarle de una manera los tambores, güey. Y la chingada, porque estos vatos ya tenían toda la vida tocando, güey. Y él dice que no había algo que no hubieran hecho estos güeyes. Entonces yo quería que descubrieran algo nuevo a huevo, güey. Porque estos putos básicamente iban a llegar a enseñarle a él. Y él decía, no, güey. Tengo que sacar un sonido diferente. Entonces, si le estaban pegando de una manera los timbales, güey. Le decía, no, no, güey. Mejor pégale al lado, güey. Y pégale con un palo diferente, güey. Y la chingada. Y lo volteaban a decir, este pendejo que... Sí. Y lo... Oye, güey. Si se escucha bien chingón, güey. Vamos a hacerle así, güey. Es que no mames, güey. Sean los pupilos de Moricone, güey. Ese güey es una leyenda. No, no, no. Ahí te estaba hablando de Alex y Tristán. Pues con los que hizo la del Dorado, ¿no? Sí, mano. Pues los que les recomendó Ennio Moricone, güey. Ajá. Sí, sí, sí. Por eso te digo. O sea, que era... Dice que eran los únicos que podían tocar su música. Ajá. Sí, exacto. Entonces, güey. O sea, Ennio Moricone, güey. Pues ese güey era de películas de... Sí, sí lo ubicas. No, no lo ubico. Es el de El Bueno, El Malo y El Feo, güey. Ah, ok. Eso sí lo ubico. Sí, sí. Ah, no me mames. Sí. O sea, y todas las películas así de vaqueros, güey. Ese güey era aliadote con Clint Eastwood, güey. O sea, las películas de Clint Eastwood, güey, ese güey hacía la música. Qué chido. De hecho, trae un chingo de películas más, güey. Ahora que lo mencionas, güey. O sea, de hecho, yo pensé que ese tema de... Yo pensé que venía de música clásica tipo Beethoven, güey, y esas ondas, güey. No, no. Es ennio Moricone, güey. Sí, pues... Datos, Lalo. Pues, total, también, ya después conoció a Yolanda Charles y Mary Scully. No, Mark. Ay, acá hay más. Yolanda Charles. No es cierto. Son bajistas, eléctricas y acustas. Acústicas, perdón. Acustas. ¿Me pasas la guitarra acusta? Bueno, pa' tocarla bien a gusto. Bueno, pues, estas chavas, güey, han trabajado un chico de años ya con Hans Zimmer. Hans dice que Mary ha tocado casi, casi en todos los trabajos que ha grabado en Inglaterra. Y a Yolanda la conoció por medio de Dave Stewart. Dave Stewart es un músico productor inglés. Sadnam Ramgothra. Así se llama. Hijo. Así se llama su... 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 No, Sam. Vamos a dejarlo en Sam. Este vato es uno de sus bateristas percusionistas. Más bien es el... No es uno de ellos. Es él. O sea, es el principal. Es un güey barbón. Trae una barba tipo Mike Pornoy. Más o menos. Y es percusionista también. Y le gusta usar cachucha para atrás también. Así como Mike Pornoy. Original hotel, güey. Haz de cuenta. Sabes que casi, casi me atrevo a decir que este güey se chinga Mike Pornoy. Es posible. Es posible, güey. Para el tipo de música que... No te creas, güey. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón decir, güey. O sea... Sí, pero es que uno se imagina como... O sea, está trabajando con Hans Zimmer, güey. Tiene que ser un güey bien cabrón, güey. Sí. Pues también el Mar Pornoy. Así como el baterista que trae Jani, güey. Fasino más. O sea... Dato curioso así de que hablando de bateristas, es decir, yo empecé a tocar batería porque fue el concierto de Chavito de Raúl D. Blasio. Ok. Porque tocaba piano así de a los 11 años. O sea, fue el primer instrumento que empecé a tocar. Y mis papás decían que vamos a llevar a Raúl D. Blasio. ¿Traste Chambers, güey? ¿Qué onda, güey? ¿Eh? Sí, es verdad, güey. No, güey. Es que así empezó Chambers, güey. ¿Con Raúl D. Blasio también o qué? No. Con el piano, güey. Ah, pues sí. Con el piano. Empezamos todos con el piano. Bueno, pues la neta es el instrumento más completo. Anyway, estaba aprendiendo a tocar piano y mis papás me llevaron al concierto de Raúl D. Blasio. Y en el concierto, se supone que yo tenía que estar admirando al pianista. No pude dejar de ver al baterista. Dejé de tocar piano. Estaba bien guapo. Y me fui a... No, tocaba bien chido, se peda. Y por eso empecé a tocar pila. Porque fue un concierto de D. Blasio. Y no podía así como que yo decía que no, yo quiero ser el güey de allá atrás. Eso está bien chido. El que nadie ve, güey. El que nadie ve, sí. No, pero sí, o sea, es... También quiero ser el güey de atrás, güey. Sí. Cura. La cara de maniático, güey. Oh, total, güey. Este vato, Sam, ya lo vas a hacer Sam, es de origen canadiense. Y Hans dice que la mayoría de lo que escuchamos en Ángeles y Demonios, de las películas de Dan Brown, Ángeles y Demonios y el Código de Da Vinci y la otra que nos falta. Sí, sí, sí. Infierno. Que... ¿Cuál? Inferno, ¿no? Inferno. Ajá, Simón. Este... Hans dice que la mayoría que escuchamos en esas películas viene la creatividad de este cabrón, güey. Entonces, o sea, Hans tendrá su nombre, pero deja que todos sus músicos, o sea, colaboren bien cabrón, güey. Creo que esa fue con la película, güey, que supe quién era Hans Zimmer, güey. Porque la... Sí, güey. Porque, güey, o sea, la música, güey, me pinche llenó tanto, güey, que... Sí pasa. Y sí dije, güey, ¿quién es ese güey? Lo me meto y yo... ¿Cuándo salió? Ah, pues sí, güey. ¿Cuándo salió El Código de Vinci, güey? Ay, no sé, güey. La película. La película, güey. Porque yo... Yo la primera... ¿2006? Sounds very right. Somewhere around. Sí, porque yo la primera que conocí de... Que me diera cuenta que era Hans Zimmer. O sea, o que le puse nombre a la chingonería. Sí. Fue con la... Con la de The Dark Knight. Sí, yo también. No, con Batman Begins. Con The Dark Knight. Sí, eso fue como en el 2008. 2008. Sí, yo también. Creo. Ahí fue donde ya como que ubiqué... Ah, espérate. Ha hecho también todas estas... Ajá. Sí, güey. Sí. Exacto. Bueno, este vato fue el que escogió el resto de los percusionistas que trae Hans Zimmer, que son seis percusionistas más. De hecho, creo que bateristas. Trae tres baterías en el escenario. Están llevando el recón y que chingados, güey. Acábame de matar. Este güey sí trae todo el pinche pe... Pues este vato escogió seis percusionistas más. Te digo, en el escenario creo que trae tres baterías, güey. Van las percusionistas que son marimbas, güey. Este... Pícolos, güey. Y todas esas madres, güey. Menciona que le dijo... Escoge a todos tus percusionistas, but they all have to be beautiful. O sea, todos o todas tienen que estar hermosos, guapos, bonitas. Muy guapo de estar el hijo de la chingada, güey. Ya se ve. Hans está feo. Por eso, güey. Dicho vato mamón, güey. Muy guapo de estar el hijo de la chingada. Pero le ha funcionado. O sea, que acabamos de mencionar ahorita las presentaciones que tienen vivo. Que están guapísimas las chaves que traen en el escenario, güey. De hecho... Pero lo que vi, trae una percusionista guapísima, güey. Tocando la marimba en la presentación de The Dark Knight. Que ahí vamos a poner el video en las referencias para que lo chequen. Guapísima, güey. Las violinistas, güey. Las chilistas. Bueno, X. Trae un arpista también, ¿no? También trae arpa. Trae... Pues trae todo. Trae un arcoeste, güey. Ahora vamos a hablar de Ann Mary Simpson. Que es una de las violinistas. Si no es que es la principal. Ella conoció a Hans en una fiesta. Cena. Y se pusieron a llamear, güey. Se pusieron a llamear. Como... Como decimos aquí en este podcast, güey. Y se pusieron a toquear. A toquear. Él estaba tocando en el piano. Estaba tocando La Vie en Rosy. La Vie en Rose. En Rose. O sea, tres palabras se pronuncian en italiano y luego una en inglés. La Vie en Rosy. O en Rosy. La Vie en Rosy. Es la canción que sale en How I Met Your Mother. Que sale en el ukulele. Sí. Mamá. Sí. Creo que sí. Pues total que estaba tocando... Este güey estaba tocando esa rola en piano. Y una amiga de esta chava de... De Ann Marie. Estaba cantando. Total que... Sword Copeland. Estaba tocando a los bongos. Y esta chava estaba tocando a la batería. Y dice que obviamente ninguna... Ninguno de todos los que estaban ahí llameando o toqueando. Este... Conocían la canción que estaba tocando Hans. Pero pues... Le siguieron. O sea, hubo... Le toquearon. Hubo química. Hubo química de toqueada. Y... Qué fea palabra. Se ve bien pendejo cada vez que lo dice. ¿Verdad güey? ¿Sabes de dónde salió esa palabra? Una vez sacaba mi compa güey. En uno de los episodios. Se le ocurrió decir toquear güey. Y dice que dijiste. Esa es mía. No, es de Lalo güey. Es de Lalo. No parece. Voy a usar esa palabra. ¿Cuál episodio fue güey? No, no me acuerdo güey. Toquear. Fue en el de Natalia creo. Bueno. Y... Pues Hans dijo. No mames güey. O sea, es muy buena química aquí. ¿Por qué no fuiste tú? No, fuiste tú. Sí güey. Ya ni me acuerdo. Tendremos que ver los archivos. No me acuerdo güey. No, pero sí. Fuiste tú. Bueno. Total que estaban llamando. Y fue cuando Hans agarró la confianza güey. Con estos músicos. Sobre todo con ella. Con esta chava. Y la invitó para que trabajara en el proyecto de Sherlock Holmes. Y de ahí en adelante. Colaboró juntos güey. Qué chido. Inseparables güey. Guthrie Galvin. El gut. El grut. El grut. Es uno de los guitarristas que trae. Si no es que... Pues vamos a lo mismo. El principal. Y la primera vez que Hans lo vio fue por medio de YouTube güey. Hans dice que Richard y Nick. Sus compas. ¿En qué año fue eso? En el año que lo conoció. Cuando lo vio. Cuando lo vio. Hans iba a estar viendo el video. Edgar se cae güey. Y luego se... ¿Cómo se dice? Le salió. Le salió related videos. Como no había mucho video en ese entonces. Edgar se cae güey. Salió un pinche video de un cabrón. Mira. Ven. Ven. Ya güey. Bueno. Hans dice que Richard y Nick. Fueron en cierta forma. El comienzo de su vida en la música güey. Pero él quería tener a alguien con quien nunca hubiera trabajado antes de eso. Así que contactó a este güey a Groot. Y fue él básicamente el que lo ayudó a hacer un brinco al futuro de lo que ahora conocemos como Hans Zimmer. Muchas de las canciones no tenían guitarra. Pero Groot. ¿Cuál es su nombre real otra vez? Guthrie Galvin. Ok. Bueno. Groot encontró la forma de... Encontró la forma de meter la guitarra en las canciones que no tenían guitarra güey. Y a Hans por ejemplo le gusta mucho darles como tipo un solo güey. O una parte en la que todos sus integrantes güey. Luce T. Se luzcan. Ajá. Exactamente güey. Y al trabajar con Groot. Eso se le facilitó más güey. Porque Groot supo cómo estructurar la música para... Mira. Aquí se va a lucir la guitarra. Aquí se va a lucir bien cabrón el cello. Aquí se va a lucir... O sea le hizo el trabajo a Hans para repartir esas decisiones o qué. Sí, sí. O sea supo dividir. Mira Hans yo te acomodo a tus músicos y tú le pones el sello de aprobación. Tipo. No tanto así güey. O sea como que le supo... Hacerle cosquillitas. O sea que aprendiera a darles su sección a cada quien. No sé cómo decirlo güey. O sea este güey no le quitó el Jala Hans. Pero sí le ayudó un chingo para que reluzcan o reluciaran en las grabaciones. O sea le ayudó con las presentaciones en vivo. O sea le ayudó con la producción. Con la composición. En vivo. Y en la grabación güey. Y en la grabación. Ajá. Pues entonces fue productor de Hans Zimmer. Es que le ayudó a estructurar la música diferente como la tenía. Bueno entonces fue coproductor. Sí. Sí. Pues sí básicamente sí. Por ejemplo en el tema de Sherlock Holmes. Nunca se había tocado el slap bass. Hasta que este güey entró güey. Y Yolanda. La que habló ahorita. Lo hizo súper chingón y funcionó. Y estaba guapa. Ella no es de mis gustos. Ella no es de mis gustos. Pero puede estar guapa ¿no? Ah claro que sí güey. Para muchas personas. Pero para mí no güey. Total. Todos los músicos que vemos en los escenarios con Hans. Son personas que. Con las que en realidad comparte su vida güey. No nomás. A ver Hans. Perdón. A ver Hans. Toca así. Toca esto. Güey. Estamos hablando de Hans. Toca de Gloria Trevi. Cálmate por favor güey. Bueno. Total. O sea. Son personas con las que pasa su vida normal ¿no? O sea. No son músicos contratados. Que nomás van a leer la música. Y tocarla y ya. No. En realidad son las personas con las que. Come a diario güey. Son parte de su vida. Pues es que tienes que ¿no? O sea. Ya ese nivel de. No, no. Músico y musical. De que estás. O sea. Los temas que estás escribiendo. Los. O sea. Ya tiene que ver una hermandad. Tiene que ver una comunicación. Aclaro. Aclaro. Cuando digo parte. Los músicos que vemos en el escenario. Son los de la banda. Son los de enfrente. No la orquesta. No la orquesta. Pues te acuerdas güey. O sea. Vamos a comer. Ay hijo. Yo y mis 62 amigos güey. No mames güey. De que fuera el chapo y llegara a cerrar el lugar güey. Sí güey. Pero este. O sea. Por ejemplo. Las violinistas. Las bajistas. Los guitarristas. El percusionista. El principal y todo. Tú en Los Ángeles güey. Son varios. Puedes llegar a un lugar güey. Y te los topas güey. Porque son personas con las que come a diario güey. Con los que viene su vida ordinaria güey. O quien dice. O sea. Ellos se describen como una familia. Esperemos que no sea una familia como la de Charles Manson. Pero. Pero se describen como una familia. Y ellos dicen que Hans ha sido muy leal con ellos. Muy leal. Hay una señora. Llamada. Jill Strader. Que es parte del grupo de trabajo de Hans. Pero no es. No. No toca ningún instrumento. Ni. Ni. Es músico. Ni nada así güey. Y siento que. ¿Es la fluffer o qué? Ahí te va güey. Y siento que es la que se pone la peor chinga de todas güey. Su título de trabajo es. Copist. ¿Qué? ¿Qué? Copist. De copiadora güey. O sea copia. Copist. Oh no mames güey. Es la que saca las copias de todas las partituras o qué. Ahí te va güey. Básicamente su trabajo es hacer las hojas de partituras. Para cuando tocan en los conciertos. Y mayormente son para la orquesta. Pero no nos debe de los documentales que me basé güey. Para hacer la investigación. Hay una foto de todo el pinche papeleo que tiene. Y son montañas y montañas y montañas güey. De partituras güey. Y cuando están trabajando en material nuevo güey. La señora dice que la están marcando a cada minuto. Oye güey. ¿Sabes qué? Cámbiala aquí. Tiene que hacer todas las copias otra vez. Tiene que corregir todo güey. Y pues así. Hacer las partituras güey. Oiga. ¿Sabes qué? Vamos a quitar eso. Y mejor vamos a meter esto güey. Pues la pobre señora. En chinga. Cambiando todo. Imprimiéndolo todo otra vez. ¿Cómo se llama la señora? Jill Streeter. Oye Jill. ¿Sabes qué? Vamos a bajar un tono en la canción. Todas las partituras güey. No güey. Ah que hueva güey. Digo. La han de pagar bien supongo. Pero ahí espero güey. Pobrecita señora güey. Pues es la secrea de cuentas ¿no? No güey. No, no. Es una posición más pesada. Entiendo un poquito de por relacionar poquitititito en el sentido de cuando trabajaba en una serie de televisión y a veces los guionistas estaban trabajando así de que estaban reescribiendo el guión lo que tú quieras y mi trabajo era eso así que esperara que los guionistas terminan de escribir y era ya llevaba no sé 13 horas trabajando y luego que aparte salieron hojas nuevas y hacerle copias a todo y de que cientos y cientos de copias y repartirlas y meterlas en los guiones y luego mandarlas por correo, mandarlas por. Güey. Todas esas que. No manches. Marquenme cuando ya tengan esto final güey. No, eso no pasa. Ahí tienes que quedar y esperar y les tienes que estar teniendo cafés para que sigan escribiendo y luego terminan y ellos se van a su casa y tú te quedas haciendo las copias de todo. No, eso la neta está bien gacho ese jale y no me pagaban bien, pero supongo que ya sí. Pues andabas. Ojalá. Andabas como intern no me imagino. Pues no intern, pero production assistant, que es lo más entry level que hay en producción. Este, pero sí. Arriba de intern. Arriba de intern porque ya te pagan. O sea, pero tendrías de perder un intern que te llevara el café a ti. No, no. Pues para eso te da las patas güey. No mames. Sí. Vamos a contratarle una secretaria a la secretaria. Sí, no mames. Bueno, un día en 1992, Hans le marcó a Richard Harvey a Londres y le dijo. ¿Fue a poner chelas o qué? No, güey. No, güey. Le marcó y le dijo. Fue a lo que te traigo. Le marcó y le dijo que necesitaba que se subiera ya. Así, de ya a un avión y que fuera a Los Ángeles porque le habían asignado una película animada de Disney. Y necesitaba escribir la música y todo el rollo. Y pinche Richard le dijo acá de que espérate, 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 cabrón. ¿Cómo que ya, güey? Mira, en primer lugar, no me puedo subir ahorita a un avión, güey. Segunda. Mándame lo que tengas grabado por correo, güey. Y tercera. Es que me da un chingo de risa. Como lo cuenta el pinche Richard, güey. Y tercera. Yo aquí tengo todos los instrumentos en mi casa, güey. Aquí grabo las partes, güey. Te las mando por DHL, güey. Y pues ya, güey. Porque en aquel entonces no teníamos e-mails. Claro. Entonces tenía que hacer todo por DHL y todo era en cassettes. Pues la película de la que le hablaba Hans era el rey león. Total, güey. Así estuvieron componiendo. Richard Harvey estuvo escribiendo todas sus partes ahí en su casa. Grabó todo. Y comenta que en todo el proyecto del rey león nunca se vieron en persona, güey. O sea, todo fue así por correo. Pre-postal service. Ahí te va. ¿Sabes que vas a decir lo mismo que iba a decir yo? Pues ya fallaste una vez con todo. Así que piensa muy bien. Saca los 50 pesos, güey. Yo sí te voy a apostar que escuchen la audiencia, cabrón. No, porque es trampa, güey. Si te digo que te leí la mente, pues muy pelada vas a decir que no. Yo le digo que me diga a mí. ¿Qué? Bueno, por ejemplo. Datos se pido. La banda posto service. La banda posto service, güey. Así se pusieron porque todos. Porque todos se mandaban por correo. Y vas a perder, entonces. Si era eso. Sí, güey. 10,50 dólares. Bueno. Es muy común pensar que las composiciones para películas, güey, se quedan nomás, güey, para la película. Pues en realidad no vas a ver presentaciones en vivo. Pero pues ya mencionamos que este güey se... Se hace conciertos. Se avientó unos conciertotes. Y este güey es el que ha cambiado toda esa perspectiva de la gente. Porque es el que más ha hecho conciertos. Incluso estuvo en Coachella de 2017. Sí, sí. En sus conciertos toca desde lo más viejo que ha hecho, como Driving Miss Daisy. Hasta lo más reciente, por ejemplo, del 2015, la de Spider-Man. En las presentaciones en vivo, Nick Linney Smith la ha tocado, güey. O supo cómo hacer que un periquito se quedara parado en el acordeón, güey. Un perico. Un perico. O sea... El pájaro. Sí, el pájaro es bien bonito. Le puso un perico, un tape ahí y lo dejó ahí. Y un popote. Un pinche pájaro, güey. Y un popote conectado, güey. No, no, no. Un periquito, güey. Como el pedal ese que le da... Te voy con el popote. Ay, güey. Periquito, güey. Ahí en el acordeón, güey. Tranquilamente. Y lo pone en el acordeón cuando toca las rolas de Piratas del Caribe. Sí, güey. Obviamente. En la de Sherlock Holmes y en la de Madagascar. Es que ese güey ha hecho todo, güey. O sea... No todo, pero sí ha sido muy cabrón. Richard Harvey toca múltiples instrumentos en los conciertos, al igual que Hans y Nick. Pero Richard es el más dinámico de los tres. Porque cambia de instrumentos casi cada dos o tres minutos, güey. Los conciertos son con orquesta regularmente. Bien cagón. No más. Perdón. Nunca me habían hecho eso. Nunca me habían hecho eso. Sigue le invitando, güey. Ay, cabrón. Los conciertos... Los conciertos son regularmente con orquesta. Y ya no una... Una limon... Una limonada, güey. Una limonada. Una iluminación muy cabrona. Este... Y es lo que hace que destaquen mucho los shows de Hans Zimmer. Ellos tienen una... Un show de luces bien chingón que... El encargado, que Hans Zimmer lo nombra como otro integrante del grupo. Mark Brickman. Lo menciona así como... Es otro de los miembros del grupo que no lo vas a ver tocando, pero forma gran parte de nuestros shows. El título de este güey es... Lightning Designer. Designer. Y él es el mismo que hace los shows de luces de Pink Floyd. Tranquilamente. Tranquilamente. Hans cuando se le acercó... Este otro le dijo que no le iba a decir qué hacer. Que él ya conocía muy bien la música de Hans Zimmer. Y que fuera un día, güey, ahí a llamear con ellos, güey. Un talking, güey. O sea... Entre ellos ahí practicando, güey. Traete tus chivas, güey. Tu iluminación y llamea, güey. O sea, yo no te voy a decir qué hagas con la iluminación. Sí, tú déjate caer. Exactamente. Lo que te inspire. Exactamente. Lo que salga de ti, güey. Ahí te va un perico. No, no me drogo. No, no. No, no, no. Es para que se pare en tu hombro. Para ese vato, un LSD, güey. Más bien, güey. Sí. Para ese vato, más bien un LSD, güey. Pues me imagino. Pues sí. Anyway. Pues, any whore. Y confío en este vato, en el tal Mark. Y pues así fue, güey. Ahí se quedó de planta, güey. Órale. Ahí sí confío en el de... Yo sé que nomás has trabajado con Pink Floyd, güey. Pero voy a confiar en ti, güey. Sí. Bueno, pues. Es raro ver un concierto de Hans Zimmer porque... Le da stage fright. Que el pánico escénico. Así se dice en español. Y esta es la razón por la que no hace muchos conciertos. Él dice que él es más compositor que performer, güey. Digo, él no tiene que estar ahí para sus conciertos, pues. Es que él toca un chingo de instrumentos, güey. Pues no, obvio. Pero también tiene su ejército. Sí, pues sí. Pero... Nada más así. Pero es que Hans Zimmer comes y el güey no más se para y la gente toca y el güey no más lo hace así. No, no, no. Pero como... De animador, ¿no? Sí, güey. De este lado. No, pare. Sigue, sigue. No. No, pero pues tiene stage fright. Sí. De hecho, man. Anne-Marie y Alexi Iggins, man, son los culpables de que hayan hecho que Hans agarrara un pinche banjo y lo tocara. Porque, pues, este vato... O sea, sí le encantaba que vas a escuchar el instrumento, pero no se sentía cómodo, güey, agarrando un banjo, güey, tocando. O sea, en vivo. Ajá. No, y en estudio también, güey. Tóquele culo. Tóquele. Tóquele. Agárrelo y tóquele. I don't feel quite comfortable with that. Tóquele culo. Y ya, ya, ya lo hizo, güey. Ya toca el banjo también en presentaciones en vivo. Qué pirata, ¿no? O sea, ser una persona como Hans Zimmer. Digo, y muchos, ¿no? En muchos casos como que los artistas más pesados tienen inseguridades de su arte. La manera más pesada también. Así como que no, soy malísimo. Eres Hans Zimmer. Acabas de ser 20 años de trayectoria. No. Es que también tienes que pensar en eso, güey. O sea, la presión, güey. La presión, güey. De hacer algo al nivel, güey. Sí. Y lo repetirlo. Ajá. De Interestelar, güey. O de pinche el código Da Vinci, güey. Del Rey León, güey. Que es algo que todo mundo, niños, adultos. Creerías tú, ¿no? Que ya para ese entonces ya tendrías un poco así como que, güey. He's in Interestelar, güey. O sea, ya tengo... Ya tengo premiaciones. Ya tengo premiaciones. Ya tengo... O sea, ya soy Hans Zimmer, chingado. ¿Ves? Y ahora qué, güey? Ya no tengo ideas. A lo mejor es como... Como Tape Row, güey. Que, por ejemplo, cuando estaba en Nirvana, no le gustaba hablar en frente del micrófono, güey. Era la persona más tímida, güey. Y ahora es el vocalista de Foo Fighters. Y ahora es el pinche clown, güey. Es el pinche class clown de Foo Fighters, güey. O sea, ahí anda agarrado. Ay, güey. Y todos los videos de música, o sea, es un personaje sasazo el güey. Exacto, güey. Pero cuando estaba con Nirvana, no le gustaba estar en las cámaras, güey. Y mucho menos que le hicieran entrevistas. Sí, cabrón. Pero pues tenía veintitantos años. Estás hablando de que Hans Zimmer, güey. O sea, ya tiene la industria. Que desde el noventa. Desde que tenía seis años. Y era un señorcito así de seis años, mijotón. Desde que era un señor de seis años. Bueno. Ya para terminar, vamos a hablar poquito de Nick Lenny Smith. Que es su otro compa. El Nicky. El Nicky. Yo, Nicky. Pero dice que él tiene tres reglas para cuando compone. O cuando se presenta. We gotta do great work. We gotta make magic. But we also gotta have fun. O sea, tenemos que hacer un trabajo increíble. Tenemos que hacer magia. Pero también nos tenemos que divertir. De la diversión viene la magia. Y el Nicky con un sombrero. Sí. Ya hice magia. Ahora vamos a divertir. El güey aca. Una perra de tu oreja, mira. El güey aca de lo Hans Zimmer. Pero ahí les va. Hans tiene la premiación de Lifetime Achievement Award. En composición de filmes en el National Board of Review. En el 2003 le dieron la Frederick Lowe Award. En el Festival de Filmación Internacional en Palm Springs. El ASCAP de Henry Mancini. También por Lifetime Achievement. El ASCAP es como... Como la inducción de Rock and Roll Hall of Fame. Pero de Alemania. Ok. Y en 1996 ganó el BMI de Richard Kier. En diciembre del 2010 le dieron su estrella en el Paseo de las Estrellas de Hollywood. ¿En el 2010? Ajá. Sí. Se tardaron poquito. Y ya fue hace rato. Exacto. Este reconocimiento se lo dedicó un amigo de él que era publicista. Y un mes antes de que le dieron el reconocimiento lo mataron a balazos ahí en Beverly Hills. ¿Por? Pues nomás. Ok. Se le atravesó un güey. Estuvieron Juárez, güey. Se lo mamó. En Beverly Hills no te matan. No pasa así porque sí, güey. Matan a publicista. Pues nomás. ¿Por qué te mataron? Pues nomás. Por pinche bañado, güey. No sé. Yo estoy enfocado en la tarea Hans Zimmer, güey. Por pinche bañado. No sé, güey. ¿A quién hizo enojar, güey? ¿O qué pedo? Oh, lo iban a asaltar. No, no más, güey. Por Charles Manson, güey. No sé. Maris. Güey, hasta Charles Manson tenía sus razones, güey. Se me hace más sanguinario. Un güey que nomás mató por nomás, güey. Charles Manson acá. All right. We're going to kill everybody. Just because. No, pero Richard Ramirez. Pero there's just to be a reason. No, 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 not really. No motive. Bueno, mi historia es de pinche Hans Zimmer. No de su compa, güey. O sea, a mí. Ya me quedé con el pendiente, güey. Yo también espero que no le hayan dado la misma importancia que tú lo veas, cabrón. No soy un detective, güey. Ay, güey. Bueno. No más. Ni que fuera tatuajes, güey. ¿Qué significa para ti la vida esa persona? Nada. Bueno, cabrón. Tiene que reterminarme. También tiene una estrella en el Boulevard de las Estrellas en Berlín. En el 2016, Hans fue uno de los ganadores de la inauguración de Stephen Hawking. Medal for Science Communication. También en noviembre del 2017, unos astrónomos de Polonia descubrieron un asteroide al cual lo nombraron el Hans Zimmer. Hasta el 2018. ¿Hay razón o no más porque también se le desinchoa? Pues porque es una chingonada, güey. No más porque se escucha así. O sea, ¿no le pondrías Hans Zimmer? No, yo le pondría Lalo, güey. Lalo Parra, güey. Encontramos un asteroide. ¿Qué? Daniel Gómez, güey. Yo lo encontré, güey. Yo lo descubrí, güey. No, no lo voy a poner Fer de Maná, güey. Pues sí, cabrón, pero. Pero ninguno. Gustavo Cerati, güey. Tiene telescopio, entonces se la van pelando, güey. Pues sí, güey. Tú cómo sabes que no te lo tienes? Yo sé que tú no tienes telescopio. Bueno, hasta el 2018, Hans ha sido nominado en los Oscars 11 veces y ganó en la ceremonia número 67 con el tema del Rey León. En el 2019 fue inducido como leyenda de Disney. ¿Nomás tiene un Oscar? No más. ¿Uno solo? Hasta el 2018. ¿Tiene dos? ¿Cómo? ¿Tiene uno o dos? Hasta el 2018 nomás ha sido premiado una vez. ¿Y del 2018 al 2021? No encontré ninguna premiación de... Entonces nomás tiene uno. Sí. Bárale. Hans Zimmer hasta el 2020 tiene... Un net worth estimado de 200 millones de dólares. Y su concierto más próximo será en Praga el 13 de febrero del 2022. Y la verdad... ¿Fug o qué? Me metí a verle. Queda 3% del total de los boletos. Andan en un promedio de 3.500 pesos mexicanos. Que vienen siendo como 184 dólares estadounidenses. ¿Los pagas? Si llegue... Si viene aquí al... Cagado de risa. Cagado de risa. Yo por ese güey... Si lo pagas... Unos 200, 300 hasta más. Para estar más enfrente güey yo sí. Yo sí. Yo sí. La neta. No los tengo pero... Vendo a Cepeda la chica. El próximo episodio sin micrófono. Compartiendo micrófono tú y yo gritando madre. Oye no güey. De que para el micrófono de karaoke cabrón. Bueno. De los 10 filmes más conocidos en los que... Que él ha compuesto. Son en 1994 El Rey León. En el 2000 La de Gladiador. Ah ese es un... En el... La neta esa película me cambió la vida. Eso sí te lo puedo decir. Se me hace que esas son las películas que me hizo hacerme... ¿Qué dijiste? ¿Cómo puede ser que vaya pasando un avión en las 6? ¿Por qué? Me cambió la vida. Yo pensé que salió a los aviones después. No fue por eso pero... Sí fue una película muy impactante en mi vida la neta. En el 2003 Piratas del Caribe. 2006 si la teniste al código Da Vinci. Y luego pues Dark Knight. 2008 The Dark Knight. 2010 Sherlock Holmes. También 2010 Inception. Ah Inception. Ya acabas de hacerle James Bond. 2013 Man of Steel. 2014 The Amazing Spider-Man. 2014 Interstellar. 2016 Batman contra Superman. Time of Justice. ¿No vieron los de Planet Earth? Esos documentales de... También hizo la música de Planet Earth. Y la neta en lo que empieza... Así de que la música te... Es así de que una imagen del planeta Tierra. Y así de que la música de Hans Zimmer. Que inmediatamente dices... ¡Ah! ¡Hans Zimmer! Es que esto tiene una estampa muy firme. En sus composiciones. La neta. Mi respeto. Les recomiendo que vean las... Aparte de que están impactantes visualmente. O sea... El viaje en el que te vas nomás por... Por los visuales y la música. Están increíbles. Se los recomiendo. A todos. Y... Pues hasta ahorita es... Lo que traigo para ustedes de Hans Zimmer. Órale. Chido. Gracias. Ya está grande el señor. Pero... Siento que el güey trae un chingo de proyectos. Todavía trae. Sí. O sea... No veo que se vaya a morir pronto güey. Y espero que no toco madera. Pero es lo que... Lo que quise preparar. Para ti. Para los que... Muy interesante. Para los que están escuchando... Yo no cuento qué film dejo. Para los que no estén viendo. Que estén más bien escuchando. Trae una playera del festival de filmes en El Paso. Daniel por ser cinematógrafo, director, etc. Toda esta industria. Quise prepararle algo que tuviera que ver con su carrera. Muy chido. Gracias. Y... Pues obviamente Lalo es igual de apasionante. Estoy emocionado como yo con la música y le gustó un chingo. Pero este... Este episodio fue enfocado hacia... Todo esto de la cinematografía para ti güey. Gracias. Esto es muy interesante. Gracias. Gracias por habernos acompañado desde Los Ángeles, California. Saludcita por eso. Y... Esperamos tenerte invitado otra vez güey. Cuando... Cuando vengas aquí a visitar a... A los pobres. Ya se va. Ya se va. Va que va. Quise decir. Ya se va. Bye. No, muchas gracias por tenerme. Estuvo muy interesante. Aprendí mucho. Y fíjate que no... O sea, ni me imaginé por acá que iba a ser Hans Zimmer. Yo no... Estuvo muy suave. Sí, porque le mandaste cinco artistas y le mando a pura reata. Ah, gracias. No. Le mandaste cinco artistas. Dos de ellos ya los habíamos hecho. Y los otros tres iban a ser de dos o tres episodios pelada cada uno. Sí, porque Daft Punk está... Daft Punk ya lo hicimos. ¿Ya lo hicieron? Ah, ya hicieron. Perdón. Daft Punk no me has. ¿Se hicieron uno de Daft Punk, neta? Sí, güey. Ay, güey. Yo me lo brinqué. Yo me lo brinqué. Fuck. Bueno, para los que no escucharon este episodio es porque no salió, porque estoy bueno. No, no es cierto. Oye, güey. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes. Incluso tienes una página web punto com. Sí, mi nombre es Daniel Gómez Bagby punto com. ¿Cómo se escribe Bagby? B de Bagby. No. B de burro. A, G, B de burro, Y. Bagby. Este punto com. Y ahí está todo el... No está todo el trabajo porque me falta actualizarlo un poquito, pero está la mayoría de mi trabajo ahí de los años recientes, pues. Y traes Instagram, traes... Instagram es Daniel G. Bagby otra vez y Facebook es igual que mi página, Daniel Gómez Bagby. Ahí me encuentran. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los que nos escucharon. Ya saben, pueden encontrarnos en todas las redes, todas las plataformas de podcast. Yo soy Lalo Parra. Yo soy Carlos Cepeda. Y esto es... Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Y esto es... Chao. No. No. No, no es así. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Lo hace. No, no. No, no.